Mexicano, orgullosamente michoacano, Javier Marín, con casi 30 años de trayectoria, ha realizado más de 70 exposiciones individuales y ha participado en más de 200 exposiciones colectivas alrededor del mundo. Tiene el don de expresar a través de las manos las perfectas contradicciones que componen al ser humano, lucha y victoria, agonía y éxtasis, dolor y placer. La mezcla de los materiales que utiliza es parte fundamental de su obra. Con ellos, contrasta también lo orgánico con lo plástico, lo que viene de la tierra en estado puro, con lo artificial que se produce explotándola, semillas de amaranto, tabaco, tierra, pétalos de rosa e incluso fibras de carne seca, mezcladas con resina, poliéster y plástico. Lo profundo y espectacular de su obra ha trascendido fronteras y Javier es hoy uno de los artistas plásticos de mayor reconocimiento a nivel internacional. En esta ocasión, Íconos del Diseño tiene el honor de contar con una de sus creaciones para reconocer el talento de nuestros ganadores y celebrar el triunfo de su esfuerzo. Gracias por ver el video.